En este vídeo vas a aprender a reparar el bloqueo del modo recuperación de un iPhone 12, pero primero tendrás que descargar e instalar nuestro programa Rayboot. Una vez hecho esto, lo abrimos. Nos solicitará que conectemos nuestro iPhone a la computadora mediante un cable USB. Una vez conectado elegimos la última opción, reparar sistema operativo. Le damos nuevamente a reparar, luego a descargar y por último en reparar ahora. En este momento el programa comenzará a funcionar. Este proceso demorará unos minutos. Debes tener en cuenta que durante este tiempo no podrás desconectar tu teléfono por ningún motivo. En este vídeo se adelantó el tiempo de recuperación, sin embargo suele demorar aproximadamente 10 minutos. Cuando veamos esta ventana significa que nuestro iPhone ya ha sido reparado. Simplemente esperamos un momento y el teléfono encenderá con normalidad. En este vídeo se convirtió a un nuevo video para el vídeo de vídeo. TEMPERAR AYUDA 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 Gracias por ver el video.